Como nos pasa a todos los que tenemos un blog, estoy seguro de que te interesa mucho lo que tus visitantes, lo que tus lectores tienen que decirte acerca de los contenidos que estás subiendo a él. Descubrir su feedback, descubrir lo que tienen que decirte, es un gran indicador para saber si tu estrategia de marketing de contenidos va por buen camino. Por ello, en el vídeo de hoy voy a enseñarte toda la zona de administración de comentarios de tu WordPress, precisamente para que puedas recibir ese feedback y también puedas gestionarlo. ¡Vamos a ello! Conocer la zona de comentarios de tu WordPress es algo importantísimo para conocer qué les pasa por la cabeza a tus lectores. Y es importante saber qué piensan ellos porque ten en cuenta que esas personas que te están leyendo son tus clientes potenciales, con lo cual su opinión normalmente tiene mucho peso en tu negocio. De hecho, conocer estas opiniones te sirve de varias cosas. La primera es conocer si realmente estos artículos están siendo de utilidad a tu audiencia, que como te decía antes, esto es de vital importancia puesto que son tus clientes potenciales. La segunda es que seguir hablando con ellos en la zona de comentarios, seguir hablando con tu audiencia, te va a permitir seguir estableciendo una relación de confianza con ellos que, como ya te dije en el vídeo sobre cómo crear un blog, es de vital importancia. Esa relación de confianza es la base para que te acaben comprando. La tercera, y también muy importante, es que puedes recibir nuevas sugerencias para escribir nuevos artículos de tu blog. Al entablar estas conversaciones en la zona de comentarios con tus lectores, lo que va a suceder es que muchas veces te van a proporcionar ideas de artículos, de nuevos artículos que vas a poder crear en tu blog y con ello, pues esos nuevos artículos son nuevas posibilidades de posicionar, para buscar nuevas palabras clave, etcétera, etcétera. Ya sabes todo lo que es todo lo relativo a las palabras clave y si no lo sabes, aquí lo tienes en este vídeo. Y también sabes que, pues evidentemente, a más artículos que escribas y a más palabras clave bien posicionadas, pues más tráfico y más posibilidades de captar clientes. Aparte de todo esto, obviamente, saber gestionar tu zona de comentarios te va a evitar muchos disgustos y te va a evitar el paso de trolls a tu sitio web. Los trolls, esos seres tan encantadores que no hacen ningún tipo de crítica constructiva, tan solo destructiva, o que solo entran a tu blog para hacer spam de sus artículos o de su web. Esa gente maravillosa, pues la vas a poder combatir si sabes gestionar la zona de comentarios, con lo que te voy a enseñar hoy. Así que nada, vamos al ordenador y te explico allí todo lo relativo a la zona de comentarios de tu sitio web con WordPress. Estupendo, ya estamos aquí en el ordenador, ya estamos dispuestos a ver todo lo relativo a la zona de comentarios de WordPress, así que no me enrollo más y vamos a por ello. Lo único que tengo que decirte antes es que hay algunos ajustes previos de la zona de comentarios que deberías haber hecho ya y si no los has hecho, te recomiendo que te pases por el vídeo que verás ahí, justo encima de mí, ¿vale? El vídeo de ajustes iniciales de WordPress en el que hablo sobre ellos y sobre las cosillas relativas a los comentarios que tendrías que realizar. Dicho esto, verás que cuando tienes comentarios pendientes en tu WordPress, te aparecerá aquí en el apartado comentarios un numerito al lado indicándote el número de comentarios que tienes pendientes de aprobar. Lo lógico, para evitar a los trolls anteriormente mencionados, es que antes de que se publique un comentario en tu blog, pues tengas que aprobarlos manualmente y que por tanto te aparezca este numerito cuando tengas que aprobar uno. Entonces, en el momento que tengas que aprobar comentarios es irte aquí, pulsar en comentarios y como ves, con este fondo semi naranja o naranja clarito, te aparecerán los comentarios que están pendientes de aprobar. También los puedes identificar porque tienen una raya roja aquí justo al lado, ¿vale? Entonces en el lado izquierdo, entonces de esa manera sabes que son los comentarios pendientes de aprobar. Pero además los puedes identificar porque cuando te pones encima de ellos te salen las siguientes opciones, aprobar, responder, edición rápida, editar, spam o enviar a la papelera. Estas tres, las tres que están en azul te van a salir siempre, incluso cuando el comentario ya esté aprobado, pero evidentemente estas otras tres, la de aprobar, la de spam y la de enviar a la papelera, solo te van a salir antes de que el comentario pase el filtro de aprobación. Lógicamente la opción aprobar lo que hace es que publique el comentario y si no lo quieres aprobar, pues deberías enviarlo o bien a spam, si es spam, o bien enviarlo a la papelera directamente y el comentario no será publicado en tu blog. En este comentario de pruebas que yo he hecho previamente con nuestro amigo Pepito Piscinas, pues vemos que está todo correcto, es un comentario correcto y le vamos a dar a aprobar. Como ves, una vez aprobado ya se ha quitado en la parte izquierda esa barra roja de pendiente de aprobación, ya se ha quitado el numerito también en comentarios y también se ha quitado el numerito en el bocadillo este de esta zona. Entonces ahora sabemos que el comentario ya está aprobado. De hecho, si yo pulso aquí en ver la entrada, pues podré ver, si me voy a la parte de abajo, que el comentario aquí lo tenemos aprobado y visible. Y por supuesto, una vez aprobado, puedes ponerte encima de él y te saldrán las siguientes opciones. Bueno, antes te he dicho que spam y enviar a la papelera no te saldrían después, pero sí, spam y enviar a la papelera te siguen saliendo, ¿vale? Incluso si te has equivocado al aprobar un comentario, si le das la opción de rechazar, lo volverás a bloquear y el comentario ya no será de nuevo, no volverá a estar publicado. Y por supuesto, desde esta zona también puedes responder a ese comentario. Si yo pulso aquí en responder, me va a salir esta ventanita en la que directamente, si yo escribo una respuesta, vamos a escribir, esta es la respuesta al comentario de Pepito Piscinas. Pues simplemente pulsando aquí en responder, ese comentario quedará respondido y por supuesto, tus comentarios también aparecerán en la zona de comentarios para que los tengas visibles. Las opciones de edición rápida o editar, puedes utilizarlas para editar un comentario, pero no es lo más lógico, ¿vale? Lo lógico es que si alguien te ha dejado un comentario, tú no tengas que editar lo que esa persona ha dicho porque básicamente si ha puesto algo faltón o algo, pues lo que hemos dicho antes, una crítica no constructiva o simplemente se ha metido a hacer spam o lo que sea, pues lo habremos rechazado antes y ese comentario no estará publicado. Con lo cual, lo normal es que estas dos opciones, editar y edición rápida, no las utilices para editar el comentario. Pero, bueno, puede ser que alguna vez las tengas que utilizar, que sepas que puedes editar un comentario. No es lo más lógico, pero ahí está. Del mismo modo, en la parte de arriba tienes una pestañita en la que puedes realizar acciones en lote con los comentarios. Es decir, puedes marcar aquí varios comentarios y a todos esos comentarios que marques puedes rechazarlos. Es decir, puedes hacer que no se publiquen, los puedes aprobar o los puedes marcar como spam y mover a la papelera de forma masiva. Y hasta aquí la zona de comentarios. No hay nada más que aprender en ella. Esto es lo que tienes que saber y la forma en la que puedes gestionar los comentarios que aparecen en tu web, así como también las respuestas que puedes dar en esos comentarios para seguir comunicándote con tus lectores, con tus visitantes y con tus clientes potenciales. Como ya has visto, gestionar los comentarios de tu blog en WordPress es sumamente sencillo, no tiene misterio alguno y es una muy buena forma de estar en contacto permanente con los lectores que visitan tu sitio web. Y hasta aquí lo que tenía que contarte por hoy. Como siempre, si el vídeo te ha gustado, recuerda dejar tu like y compartirlo en redes sociales para que pueda ayudar a mucha más gente. Y si no te quieres perder todo el contenido futuro que voy a traer a este canal en relación a crear una web profesional y rentable con WordPress, te invito a que te suscribas, que le dais al botón de suscribirse y que actives la campanita para estar al tanto de todas las novedades en tiempo real. Nos vemos muy pronto para seguir creando la web de tus sueños. Esa web que es única, personalizada, profesional y rentable para tu negocio. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!